Ninel Conde esperando bebé, por eso se casó. ¿Quién mantiene a quién? Larria, Ninel o Ninel está manteniendo a Larri. ¿Quién es el farsante? Aquí en El Muro de la Forma te damos todos los detalles. Bienvenidos. Por ahí, Ninel Conde, pues ya sabes, reina de la polémica actualmente, no duda en dar entrevistas para aclarar todos los chismes y rumores que siempre salen. Y, pues bueno, por último, dio uno por ahí a Adolfo Infante y dice que, ¿qué onda, Ninel? Estás esperando un bebé y por eso te casaste apresuradamente. Dios te oiga, Dios te oiga, es lo que exclamó Ninel cuando le preguntaron si estaba embarazada. Con esto, desmiente que se hubiera casado con premura por estar esperando un bebé de Larri Ramos. Lo que sigue es que sí quiere un bebé, no lo está esperando todavía, pero dice que primero tienen que calmar todo este rollo legal. Ninel Conde con Giovanni, pues por la custodia de su hijo Emanuel. Y luego, pues Larri Ramos, por otra parte, en Estados Unidos, por todos estos rollos legales que tiene. Desde la paternidad que no le estuvo pagando a una chica que se supone que le iba a dar 1.200 dólares mensuales con contrato firmado y todo. Por tal de que estuviera callada y que no tuviera que ver al bebé ni hacerse cargo. Pero bueno, no cumplió. Alejandra Guzmán también lo tiene por ahí porque le dijo invierte conmigo, te voy a multiplicar el dinero. Y jamás le dio un quinto. Y así muchas empresas estadounidenses. Entonces, ambos tienen términos legales muy delicados, los cuales quieren primero arreglar antes de tener un bebé. Pero de que quiere tener a su tercer hijo con Larri Ramos, lo quiere hacer. Ahora, ¿qué piensan en el Conde? De que Larri Ramos está tan demandado y tiene una reputación horrible. Ella lo defendió diciendo, oye, yo estoy demandada también y no por eso soy una criminal. Yo estoy demandada también y no por eso hice cosas verdaderamente malas. Sino que es una persona la que me está acusando de cosas que son ridículas totalmente. ¿No? Y luego, pues viene aquí la crisis sanitaria. El Conde no ha trabajado desde febrero. Y se rumoraba también que es quien está manteniendo a Larri Ramos. Porque Larri Ramos es pura fachada de ser un empresario que sí, que impresionista, que conferencista y todo. Pero en realidad no tiene ni un quinto y pues todo lo ha, en este caso, robado. ¿No? A muchas personas. Y sí, tiene propiedades, pero no tiene para mantener a Ninel. En realidad está con Ninel por dinero. Y Ninel lo desmiente de la siguiente manera. Y le preguntaron, pues, más rollos legales, ¿no? Como de que Giovanni no deja ver al niño a Larri Ramos. O sea, no puede Ninel Conde ver al niño si está Larri Ramos cerca. Porque si no, paga una gran multa. Y entonces, obviamente, les parece todo sumamente exagerado. Pero Ninel dice, no puedo decir nada. Lo que se ve no se juzga. Y luego dice que esas entrevistas que ella da siempre en el juzgado las sacan. Y le sacan lo malo. Por eso cuida mucho, mucho lo que dice. No puede decir nada ya de su hijo ni de Giovanni. Todavía Giovanni tiene al perrito que, acuérdense, que se lo había arrebatado a la fuerza. No lo ha visto tampoco. No puede ver hasta, o sea, a su hijo como tal. Y menos si está Larri presente. Ay, nos sigue todo este mere que tenga. Pero dentro de todo este rollo, pues está el amor que Ninel Conde tiene con Larri. Y que dice que en realidad sí es un buen hombre. Y está agradecida y bendecida. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook. Y aquí en el canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. Para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Eso es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video. Chau.